Estamos en Independencia con Javi, estamos en Maipú contigo. Antonio, para saber qué dice la gente respecto a este tema. Bienvenida, Antonio. Un gusto verte. Buen día. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Claro, tú lo lees en Twitter. Yo aquí vengo a recolectarte el pensamiento que tiene la gente, la sensación este fin de semana especial con estas altas expectativas de un tercer retiro del 10%. Sabemos que es algo complicado, la cuarentena ya está cercana a cumplir un mes y la verdad es que la gente no para de discutir aquí en la calle que necesita su retiro, que el bono aún no llega. Y yo, más que nadie, quiero también mostrarte de la mano de la gente que está aquí en la feria, en la feria conocida por los chilenos como la Feria de los Cachureos, donde la gente viene a vender en el fondo lo que encuentra, lo que puede recolectar para poder vivir el día a día. Lo que sabemos que es la realidad del país, que muchas veces no podemos ver y por eso yo me encuentro con Miguel, por ejemplo, quien es una de las personas que venden en este lugar. Hola, Miguel. ¿Cómo se encuentra esta Rodrigo Sepúlveda en el estudio? Nosotros queríamos preguntarle, ¿usted necesita el tercer retiro? Y si nos puede contar también cuánto trabajó antes de estar aquí. Bueno, yo la verdad las cosas necesito urgente el tercer retiro. Y muchos de mis compañeros y gente acá que viene a vender sus cosas por necesidad, lamentablemente estamos en una situación desprotegida. Porque el tercer retiro, si bien es cierto, lo va a hacer beneficioso para poder pagar deuda. Yo debo luz, debo agua, tengo mis nietos, tengo mis nietos sin trabajo con su esposa, en la cual dependen de mí. Entonces, es una necesidad real. Y yo le pido, le pido al gobierno, al presidente de la república, que se ponga la mano en el corazón de que hay muchos chilenos y chilenas que estamos muriendo los de hambre en estos momentos. No hayamos que decir, yo estoy desesperado. Yo trabajé 11 años en una empresa, Jaspapi, en la cual era una buena empresa. Y lamentablemente, despidieron 472 personas. Se demoraron 60 días en darme el finiquito. Ya me comí la plata del finiquito. Soy jubilado, con una pensión miserable de 126 mil pesos. Y tuve que salir a la calle a vender las pocas cosas que tengo, porque no me queda otra alternativa. Usted viene acá, decía, por varios años ha estado vendiendo en esta feria. ¿Qué es lo que se vende también acá? ¿Qué es lo que ustedes también, entre los vecinos, pueden acá observar con esta situación que están viviendo? Bueno, esta situación ha sido catastrófica. Lamentablemente, aquí nuestros vecinos ya han vendido sus muebles, sus pertenencias, sus cosas. Y han recurrido a todo lo que tenían guardado dentro del baúl y sus herramientas, porque ya la verdad las cosas no da para más. No tenemos un bono, no clasificamos ningún bono. Yo no recibí el COVID, no recibí el bono al IFE, no hemos recibido nada. Los pensionados no tenemos derecho a nada. Y no vamos a esperar 60 días más que recién llegue una ayuda. Miguel, en ese sentido, nosotros con Rodrigo te estamos escuchando atentamente. Te voy a pedir que te pongas estos audífonos para que tú puedas escuchar. Porque Rodrigo, me imagino que también esta persona, en el fondo, Miguel representa a las que tú a veces lees en Twitter, y la tenemos aquí. Y en realidad, él obviamente nos está diciendo lo que él está viendo día a día en este momento. Yo le agradezco la valentía a Miguel, porque esa es la idea. Es mostrar la realidad. No es mostrar casos que están encerrados entre cuatro paredes, lujosamente. No, esta es la realidad. Esta es la realidad de gran parte del país. No solo de Santiago, gran parte del país. Hay regiones que están pésimas. Hay gente que no tiene ni un peso, ni un peso. Y el caso de Miguel es increíble. Miguel, voy a sumar al senador del PS, Alfonso Durresti, para que podamos dialogar y hacer esta conversación triangulando. Senador, ¿cómo le va? Buen día, un abrazo grande. Gracias por su tiempo. Un gusto, Rodrigo. Saludarlo, efectivamente, es muy preocupante y creo que el último testimonio es muy relevante. Eso quiero involucrarte de inmediato. ¿Qué le puedes decir a Miguel? A Miguel, una persona que necesita su dinero hoy día. ¿Qué le puedes decir como senador? Que lo comprendo, que son situaciones similares a las que uno vive aquí en Valdivia, en la Unión, en Panguipulli, en la región que yo represento, la región de los ríos. Y que entiendo su desazón, entiendo ese relato, porque lo dice carne y hueso, más de 400 trabajadores despedidos de una fábrica de zapatos. Alguien que tenía un buen ingreso y que empieza a disminuir, que empieza a generar una incapacidad de poder ponerse a flote y darse cuenta que todos los instrumentos que se anuncian, que la estadística corresponde, no puede postular, no accede. Y eso te va achicando la economía, te va achicando tu capacidad de contar con los recursos. ¿Qué solución se le puede dar a toda esta gran cantidad de personas, senador? A ver, en primer lugar, insistir que se haga efectivo este tercer retiro. El tercer retiro ha tenido la posibilidad de tener una alta cobertura, que es simple, que se tramita dentro del mes. Lo cual ha permitido que la transferencia de esos recursos vayan rápido a la población. Eso es uno de los logros que no se ha dimensionado y que te permite decir, yo tengo tanto y esto lo tengo en tantos días en mi cuenta, en mi disponibilidad. Primera cosa. Segundo, que el Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República entienda de una vez que necesitamos una renta mensual garantizada, que te permita en los próximos tres o cuatro meses decir, vamos a tener tanta cantidad de dinero. Aunque sea pequeña, pero tú sabes que vas a apuntar. Y segundo, una propuesta concreta de todo el sector social y político de este país, de decir cómo salimos de esto. Aumentar los impuestos, royalty la minería, estamos viendo cómo sube el cobre, que es un tremendo, tremendo ingreso para el país. Bueno, ahí hay que hacer una contribución y buscar las fórmulas para, en el mediano plazo, volver a tener recursos en el país. Yo creo que tiene que haberse anticiparse. Déjeme ir con Miguel para saber cómo escuchas tú, Miguel, la palabra de un senador respecto a lo que tú estás viviendo y a las soluciones que te da hoy día la política en Chile. Mire, con todo el respeto, yo le he ido al senador desde aquí, desde la plaza donde estamos vendiendo los cachureos, de que la verdad es un gobierno intolerante, es un gobierno nefasto. Yo, los 71 años que tengo, he trabajado desde los 9 años, tuve que arrastrar a mis hermanos y yo hacer parte de mi familia porque yo soy huérfano. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años y tuve que hacerme cargo de mis hermanas y de mis hermanos. Y yo, clausurarme y yo no poder ejercer lo que yo quería, ser contador auditor, en la cual yo, mi madre, era profesora de matemática. Pero, lamentablemente, me tuve que ver otroscado mi proyecto para poder yo criar a mis hermanos y guiarlos. Vengo de una familia humilde, soy tarquino de corazón. Entonces, es la sensación de rada de impotencia que tengo yo. Trabajé muchos años y lo poco o nada que se logró construir, porque era un sordo en la exposición, un sordo mínimo, lamentablemente, después vino el PEN y el POS, en la cual no lo impusieron en el gobierno del señor Ricardo Lago, según dijeron que debían a reponer todos esos impuestos para cuando nosotros llegáramos a una edad, que es la que yo jubilé, tendríamos el reconocimiento del bono. Mentira, todo ha sido mentira. El bono tampoco a mí me lo dieron. Me dejaron afuera el bono de reconocimiento porque me faltaban 6 semanas de existencia. Entonces, usted comprenderá, y ayer yo escuchaba a la señorita, a la ministra, a Carla Rubilar, decir que había beneficios para la luz, había beneficios para el agua potable. Mentira. Usted, para poder postular el subsidio del agua potable, tiene que estar al día. Si usted no está al día, no le dan el subsidio. Y usted tiene que postular y ver la posibilidad si usted se lo gana o no. No. Chiletra en él es la misma cosa. Entonces, ya está bueno, déjense de mentira. Yo le pido al gobierno, honradamente, a nombre de todos mis compañeros que están aquí en la feria, de que él en qué planeta vive. Él nunca ha pasado hambre, él nunca ha pasado miseria, él nunca ha venido a instalar un puesto a las cinco y media de la mañana con llovina aquí. De repente vendimos mil, o dos mil, o tres mil pesos, y ese es el sustento que llevamos para la casa. Yo, la verdad, las cosas, yo tenía un buen pasar. He trabajado en una empresa buena, Haspapi, que pertenece al Foro Sociedad Anónima. Lamentablemente, siempre en la parte, se corta el hilo por la parte más delgada. Y lo fuimos todos despedidos, en la cual prácticamente mi finiquito ya me lo comí. Yo hoy día estoy viviendo con una pensión miserable, en la cual tuve que volver a trabajar, seguir trabajando a los 71 años, vendiendo ropa, vendiendo mis cachureos, y salir a recogerle mis triciclos por ahí, lo que la gente más pudiente me pueda dar. Esa es la verdad de las cosas. Uy, Miguel, Miguel, que no se vaya, Anto, extraordinario, te agradezco. No, no se va a ir acá. Senador, senador, esto es, esto es la verdad, esto es. No se sigan engrupiendo con que la realidad hay que tomarla entre cuatro paredes. Esta es la verdad del chileno, esta es la verdad de muchos chilenos en nuestro país, senador. Entonces, después cuando se preguntan, bueno, ¿por qué existe esa diferencia? ¿Por qué no le creen a los políticos? Bueno, ahí está. Esa es la cantidad de preguntas que tiene él, la cantidad de necesidades. Lo digo, pero no generalicemos. No, no, está bien, estoy hablando solo, estoy hablando solo. Alfonso, estoy hablando solo. Es más, si escuchaste mi editorial, yo claramente dije que es responsabilidad del presidente y del gobierno. Es más, dije que acá hay un cachetazo del Congreso y de la Cámara de Diputados hacia la decisión de ir al TC. No estoy generalizando, sería muy injusto si generalizara, pero sí estoy diciendo que lo que sucede acá en Chile, que efectivamente la gente cree muy poco en los políticos por esto, porque no hay solución real. Ahora sí, por favor, para que le puedas decir lo que estimes, senador. Rodrigo, cuando hay análisis que son compartidos y son brutales, porque lo que dice don Miguel lo puedo compartir y le puedo dar 80, 100 rostros de gente de mi zona, que conozco y que ha votado siempre por mí, con las primeras mayorías, es porque se lo hemos dicho. Porque yo creo que hoy día tenemos a un presidente, y que lo digo con dolor, porque yo quiero que a mi país le vaya bien, aunque yo sea de oposición, es que tenemos un presidente desconectado, desconectado de la realidad, tan desconectado que incluso sus propios ministros han tenido que salir a decir que están con él, porque es un hombre que se ha encerrado, que se reúne entre los suyos, que se reúne entre los que le dicen vamos bien, entre el señor La Rulet, el segundo que está ahí. Si el hermano del presidente, don José Piñera, fue el que inventó la AFP, no el que ayudó, el que las inventó y las sigue defendiendo, entonces claramente estamos ya ante un tema terminal que supera todas las expectativas. Yo qué es lo que digo, y por eso tampoco tenemos que generalizar, y no me gusta cuando dicen son todos, porque las soluciones a mí me eligieron para buscar soluciones, y siempre vamos a estar buscando en una fórmula de salir de esto, porque esta crisis está instalada y va a seguir profundizándose. ¿Qué solución se le da a Miguel? Si él necesita cosas prácticas, y no solamente a Miguel, sino que mucha gente que está ahí, ¿qué solución se le da? ¿Cuál es la solución práctica hoy día? Porque al final lo que está pidiendo la gente es su retiro del 10%, pero esa es plata de ellos, esa es plata de ellos. Lo primero, Rodrigo, que se retire el requerimiento, que el martes hasta el lunes en la noche tienen la posibilidad del presidente de hacerlo, que lo retire, que lo retire. En segundo lugar, tener un programa a la vena, una política de shock, de poder decir cómo vamos con una renta básica que permita a don Miguel y a los miles de personas que están en esa situación, el próximo tres meses, don Miguel, nosotros usted va a tener asegurado esta pequeña cantidad, pero la va a tener asegurada, y no va a tener esa cosa indigna de estar postulando y que te digan, sabe que a usted no le alcanzó, o usted como era casado, o usted como tenía dos hijos, porque usted tenía tal o cual situación. La letra es chica, y la incertidumbre. Cuando uno necesita plata para vivir, no puede estar en la incertidumbre si voy a calificar o no voy a calificar. Eso es un tema. Y tercero, ir a la vena. Presidente, deje de cuidar a sus amigos ricachones. A los dueños de las FP, a los dueños de los bancos, a los dueños de las mineras. Aquí hay que apretar, hay que tener una gran reforma tributaria y hay que tener plata adicional, porque vienen momentos duros, duros en la economía y tenemos que tener recursos. Y los recursos se hacen apretándonos todo el cinturón, pero principalmente los que más tienen, los que no han pagado impuestos, la minería del cobre que está ganando hoy día mucha plata. Ahí es donde tenemos que tener lo súper rico, el impuesto a lo súper rico. Ahí es donde tenemos que apretar. Ahí es donde tenemos que tener un paquete de ayudas efectivas para Don Miguel y para ese tipo de personas. Porque no podemos permitir que nuestro país, que ha acumulado y que ha trabajado toda su vida, 71 años, conozco el trabajo de esas empresas de calzado. Como de la noche a la mañana retrocedes, te comes tu indemnización, tu finiquito y termina. Es increíble. Eso no puede ser. Bueno, problemas que llevan años, años, años. Son distintos gobiernos con la situación y que se repite. Miguel, le mando un abrazo muy grande. Gracias por contarnos su realidad. Y me acaban de llamar, me acaban de mandar un mensaje muy importante. Anto, si le puedes pedir los datos al señor Miguel, porque tengo una ayuda que me acaba de llegar acá. Este no es un programa social, pero obviamente cuando me llega la información, lógico que a mí me interesa también ayudar. Así que que te deje los datos internamente, porque le podemos dar una mano acá que me llega una información muy importante. Por favor, Antonia. Ahí lo vamos a ayudar. Sí, yo le voy a decir, don Miguel, le van a dar los datos, porque ya se están tratando de contactar con nosotros para poder ayudarlo. Rodrigo, se despide del estudio. No sé si usted quiere decir las últimas palabras. Bueno, quiero darle el agradecimiento al presidente que andan acá en terreno para poder demostrar la verdad. Yo la verdad, las cosas, mi nombre es Miguel Novoa Benavidele, mi rusa, 6.153.900-K, en la cual no tengo ningún inconveniente. Yo fui muchos años dirigente de acá, de nuestra comuna, 22 años, 7 veces con la primera mayoría, en la cual me enfermé, estuve a punto de morirme grave, y la verdad, no tengo puja en decirlo. Yo en mi vida, de los años que tengo, había visto un gobierno tan nefasto como este, solamente dedicado únicamente a cuidar los intereses de los grandes empresarios, de las 17 familias que hoy viven aquí en Chile, que tan podrían los señores Angelines, los señores Mate, los señores Larraín, los señores Razzoni, los señores Talavera. Entonces ya está bueno de uso ya con nuestro pueblo, es nuestra plata, entrega es nuestra plata, es nuestro sacrificio. Nosotros sabemos que vamos a quedar con pocos fondos, no importa, de alguna manera vamos a sustituir. Díganme ustedes, ¿cuántos años yo puedo vivir más así como estoy? Yo tengo en este momento un cárcel terminal en grado 3, tengo fibrosis hormonal. No, no caí en ningún bono. Necesita la plata ahora. Tampoco me dieron a mí el bono de reconocimiento. Eso es lo que le pasa a muchos chilenos. Bueno, Rodrigo, nos vamos a despedir de Miguel. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Te voy a dejar también con la imagen, este es el puesto de Miguel, ¿verdad? Mira, Rodrigo, a ti te gusta tanto el fútbol. Acá te mandan saludos, Rodrigo, también. Ahí, Miguel, tiene una polera de Chile, te vamos a hacer también para poder ayudar. Para poder ayudar. Aquí están todos muy contentos, Rodrigo, con las palabras de Miguel. No, muchísimas gracias. Muy bien. Ya vuelvo contigo. Vamos a seguir nosotros aquí monitoreando. Sí, cómo no, cómo no.